Yo nací en este país que sabe a caña y a algodón Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Te digo, solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Amigos, porque ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo enemigo Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo Hemos caído pero no nos han vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana, soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, que mi luna que te soy Hoy te canto ecuatoriano, porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano, tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano Yo soy ecuatoriano Ansío, seguir forjando a tu lado mi destino Tú conmigo, empujando nuestros sueños y venido País querido, siempre juntos, siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el miedo ni el olvido Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, que el de lluvia y el del sol Hoy te canto ecuatoriano, porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano, tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano Ecuador ecuatoriano Yo soy ecuatoriano Ecuador ecuatoriano Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, que el de lluvia y el del sol Ecuador ecuatoriano, soy tu sangre y tu color Somos dos enamorados, tú mi tierra y yo tu flor Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador Ecuador ecuatoriano, que el de lluvia y el del sol Hoy te canto ecuatoriano, porque soy el Ecuador Ecuador ecuatoriano, tú mi vida y yo tu voz Yo soy ecuatoriano Los hermanos de las provincias de Manaví, Esmeralda, están pasando momentos difíciles y que necesitan aún de ese granito de arena, de esa ayuda solidaria, pues esperemos que las personas quienes acudan ese día vengan trayendo un atún, vengan trayendo una botellita de agua, vengan trayendo un quintal de arroz, es decir, con lo que puedan. Eso será algo simbólico, eso será algo muy importante, eso será un homenaje que se les realizará. Yo nací en este país, que sabe a caña y a algodón